hola kendis el final del verano llegó efectivamente ha llegado el final del verano y final de las vacaciones espero que hayáis tenido vosotros también unas buenas vacaciones como las he tenido yo bueno quiero ser breve porque este ya es el tercer vídeo que ya está bien sobre el manual de taller de la yamaha xd en español y en esta ocasión ya vengo con la versión completa con la tercera versión completa espero que no sea la última que siempre podamos ir entre todos mejorando añadiendo le cosas mejor aclaraciones fotos y dejándolo cada vez mejor pero bueno este sí que va a ser el último vídeo diciendo hablando de este manual y si a este será la tercera versión la que podréis descargar en la descripción del vídeo y en la pestaña comunidad de ahora en adelante nuevas versiones que vayan saliendo la 456 tal siempre estarán en la pestaña comunidad y no haré más vídeos sobre el asunto que bueno ya bastantes ya ha hecho bueno vamos a ver os voy a explicar aquí en la siguiente versión la versión 2024 03 ya está completa punto sigue la estructura exactamente igual que la que ya habíamos visto en versiones anteriores y tal con todas las el índice en la con todas las referencias cruzadas para poder pinchar en cada apartado y poder ir directamente a cada a cada sí a cada apartado cada sección luego acordaros que también tenemos una un apartado de de bueno está un apartado un los hay determinadas palabras que tienen enlace a ese glosario eso es el glosario esos regionalismos esas nuevas otras formas distintas de llamarle a determinadas partes que aparecen en esa ventanita y abajo no por ejemplo motor de arranque en algunos sitios y de burro de arranque bueno pues que eso ya bueno si ya lo hemos visto en otras en otras versiones bueno que hay nuevo que hay nuevo evidentemente hay en la última versión creo que me quedé por aquí no por el tema de carburación bueno pues ahora están todo el tema de chasis y todo el tema de electricidad y el tema de localización de problemas ya todo está completo 300 y pico 360 y tantas 60 y 63 páginas vale de manera que tenéis ahí para disfrutar para leer para que os ayude como siempre si encontráis algún error alguna cosa me lo hacéis saber y yo lo corrijo y ya en las siguientes versiones pues estará corregido bueno entonces sin más el tema de chasis bueno pues ya está el tema de chasis con toda la misma estructura todo exactamente igual que hemos ido diciendo pero en español sin más con todas las fotografías veré a ver si puedo mejorar alguna que se vea alguna mejor porque no se ven igual todas no se ven muy bien algunas están igual un poco oscuras y bueno pues procurar a ver si puedo conseguir hacerlas que se vea mejor el tema de chasis el tema de electricidad el tema de electricidad ha sido para mí el más peliagudo porque porque a ver si yo consigo pincharlo el más peliagudo porque porque claro he tenido que incluir lo que es la el sistema eléctrico de la 3tb y el de la 4pt acordaros que este manual sirve para los dos modelos en la 3tb y la 4pt entonces claro los esquemas eléctricos son ligeramente diferentes este es el de la 3tb y su diagrama vale con todos los nombres puestos y tal para que sea fácil de o relativamente fácil de entender y luego el de la 4pt que el de la 4pt es ligeramente diferente y que no lo he encontrado por ahí lo he tenido que adaptar yo lo he tenido que hacer yo yo creo que está bien bien hecho todos vamos a ver si alguien sabe de circuitos y esto más que yo evidentemente más que yo ahora muchos bueno pues que le pegue un repaso y si hay algo mal lo corrijo y este es el diagrama que también lo he tenido que hacer porque no está hecho no lo he encontrado hecho en ningún sitio seguramente igual estaba en algún lado pero yo no lo encontrado pero bueno he tenido que adaptar lo tenía que hacerlo yo creo que también está bien lo miráis y si me encontráis algún algún problema pues me lo decís luego también he tenido que corregir algunos errores que he encontrado en el manual portugués vale y que me lo habéis dicho alguno de vosotros que le faltaba alguna acá en vez de omnios era kilo omnios no entonces eso es importante y bueno se han hecho adaptaciones han hecho cosas para mejorar los manuales existentes y ahora tenerlo en español vale por ejemplo pues en cada un apartado de estos esto ya existía que es el de la 3 tv y he tenido que adaptarlo también al de la 4pt en cada uno de esos temas y tal acordaos también que todo lo que aparece en color morado en el color púrpura o este color morado y tal es exclusivo de la 4 pt vale a diferencia de la 3 tv práctica de todo el manual es igual de la 3 tv pero lo que es diferente de la 4 pt está escrito en color púrpura eso ya lo expliqué en vídeos anteriores bueno y poco más ya está todo todos los temas hechos todos los temas traducidos la versión 3 completa espero que lo que os he dicho antes que si hay errores correcciones o cosas que hay que hacerle me lo hagáis saber yo lo ponga en las siguientes versiones y así cada vez tendremos un manual pues más más completo más y mejor no sin sin errores o mejores aclaraciones o mejores explicaciones y tal ¿de acuerdo? bueno acordaos ya no voy a hacer más vídeos de esto sino que las nuevas versiones cuando vea yo que tenga suficiente contenido interesante o mejoras que añadir lo colgaré en la pestaña comunidad y ahí siempre tendréis el enlace para poder descargar la última ultimísima ultimísima versión de todas ¿de acuerdo? así que eso es todo por este vídeo espero que os sirva de ayuda que lo disfrutéis y que os sirva para mejorar estas máquinas y para mantenerlas como se merecen bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego kendis y 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